La celebración de la vida y la muerte La celebración de la vida y la muerte es tan solo el inicio de un proyecto que pretende desarrollar, proyectar e impulsar el talento local. Todos Santos es una tradición cristiana, de la religión católica, que surge por ahí del año 1100 ya de nuestra era. Las festividades con motivo del Día de Muertos son parte de nuestra cultura mexicana, que nos hacen sentir orgullo y nos dan identidad ante el mundo. En una ciudad de primera, la cultura también es un ingrediente importante que influye en la calidad de vida de las personas. ¡Gracias!